Aquí seguimos todo al rojo, la verdad es que hay colores súper chulos este año. Mirad, me he puesto el bolsito blanco, como las rayas son blanquitas, pues me encanta la combinación. El pantalón nuevo que ha venido, todos son elásticos, hay varios modelos, ¿vale? Este es el del lazo, este va incluido así, y toda la cinturilla, ¿veis? Que lleva esta gomita, todo elástico, súper cómodo. Con la camiseta esta de escote cruzado, que te puedes poner esto más arriba, más abajo, pero queda súper bonita así, con los hombros, a mí me gusta, con los hombros así, un poquito al aire. Os enseño los colores, las sandalias, que son una maravilla, complementos, y os enseño todos los colores nuevos. El rosita claro, el azul, verde militar, este es el beige, negro, este es el camel, que es más oscurito. Si lo pongo así, sí que se ve la diferencia, que hay mucha luz y se clarea. El negro, que es negro, 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 pero que hay tanta luz que sale más clarito. El blanco, y luego los colores de las partes de arriba, mirad, ¿qué combinaciones más chulas se pueden hacer? Este con el camiseta, ah, estos son los vestidos que me estaba haciendo antes. Bueno, pues nada, conjuntazo, conjuntazo de verano, voy a ponerlo. Un beso. Gracias. Gracias. Gracias.